Y el aire frío que en estos momentos está avanzando sobre la Patagonia llegará a la zona central de nuestro país a partir de mañana y a partir de mañana a la noche llegará al norte argentino. Si bien en estos momentos se están registrando fuertes tormentas en Formosa, también en Misiones, las condiciones meteorológicas tienden a mejorar a partir de la madrugada, luego el cielo quedará con nubosidad variable, el viento cambiará al sector sur y comenzará a descender la temperatura recién hacia la noche. Por lo tanto, en la tarde todavía se esperan máximas de 27 a 28 grados. Buenas condiciones meteorológicas en el centro y sur del litoral, donde allí el viento cambiará al sector sur a partir de la mañana del sábado, descenderá la temperatura y el cielo estará algo a parcialmente nublado. En el noroeste argentino, con vientos que allí soplarán del sudeste, aportarán humedad a la región, vamos a tener nubosidad bastante baja, con la probabilidad de lloviznas en forma intermitente, al igual que en el norte de Cuyo, donde se esperan condiciones de tiempo inestables. En el norte de Mendoza, también en San Juan, posiblemente se registren algunas lluvias, pero en forma muy aislada y allí también descenderá la temperatura. En la zona central de nuestro país, vientos muy fuertes van a soplar a partir de esta noche en todo el sur de la provincia de Buenos Aires, también sur de La Pampa, norte de la Patagonia. Esto va a generar aumentos temporarios de nubosidad y no hay que descartar mañana sábado en la costa atlántica la probabilidad de algunos chaparrones en forma aislada, en una jornada muy ventosa, con un importante descenso de las temperaturas. El descenso de la temperatura también llegará al norte de Buenos Aires, sur del litoral, también sur de Córdoba, La Pampa, con temperaturas máximas que rondarán los 18 a 21 grados, dejando un día sábado con mucho viento, un sábado bastante ventoso. En la región sur de Cuyo, condiciones de nubosidad variable, también con descenso de las temperaturas. Y en el sur argentino continúa vigente el aviso de alerta para Tierra del Fuego, también la costa de Santa Cruz, porque allí va a soplar viento muy fuerte con intensidad temporal del sector sur. Las nevadas seguirán afectando principalmente Tierra del Fuego y toda la costa de Santa Cruz y además chaparrones de granizo en la región que se irán extendiendo posiblemente hacia el sur de Chubut. Una jornada muy fría se espera en toda la Patagonia, muy ventosa también y estas condiciones meteorológicas se van a mantener durante todo el fin de semana. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional.